La rara, la rara, la rara rararara. La rara, la rara, la rarararara. Dime, ¿por qué, bella mujer, me niegas tus amores, haciéndome padecer? Sí, vayan humildes, pintadas aves, con trinos suaves, sólo a decir al casto ángel que adoro tanto. Envuelto en llanto, voy a morir cuando escuche de los bardos ruiseñores sus armónicas canciones entonar. Me recuerdan qué testigos fueron de mi llanto fatal, de mi llanto fatal. Si la suavísima brisa de la pura y la mañana se acercase a tu ventana, a tu oído murmurar, a decirte, bien mío, lo amargo de mis penas y los dolores que me privan de cantar. Vayan humildes, pintadas aves, con trinos suaves, sólo a decir al casto ángel que adoro tanto. Envuelto en llanto, voy a morir, ya que no puedo lograr la dulcísima ocasión de decirte mi pasión y mis penas sin igual. Si en algún tiempo, quizás, junto a tu lado estaré, entonces contemplaré tu linda faz. Sí, como busca amante la rosa perfumada, el viento volador, volador, volador. A ti, garzota hermosa, te busco enamorada, te busco yo, porque eres tú la diosa gentil de mis amores. La Venus que yo vi en mi adorado sueño de tan gentiles flores, que sueño más feliz, pero que sueño más feliz. Y si en la tarde risueña sientes el cefilo blando, besos de amor estampando en tu frente angelical, fueron besos arrancados de mis labios dulcemente, para imprimirlo en tu frente y en tus labios de coral. Sin ti no quiero la vida que el poderoso monarca por mi destino me dio. Y si la barca está perdida, te daré el último adiós, te daré el último adiós. Sin ti no quiero la vida que el poderoso monarca por mi destino me dio. Si la barca está perdida, al hundido de la barca, y será el último adiós, pero será el último adiós. Y como busca amante la rosa perfuma del viento volador, 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 a ti, garzota hermosa, te busco enamorada, te busco yo, porque eres tú la diosa gentil de mis amores. La Venus que yo vi en mi dorado sueño de tan gentiles flores, que sueño más feliz, pero que sueño más feliz.